Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de Ulalia Borbón, ella sería una infanta española que se acabaría convirtiendo en duquesa de galera, además de ser la oveja negra de la familia real española, ella protagonizará una serie de escándalos dentro de la corte, además de ser conocida por ser una mujer muy independiente y por escribir varios libros que darían mucho que hablar en aquellos tiempos. Esta biografía es analizada por petición de Isabel Parga, Pride e Irene Azuaje. María Eulalia Francisca de Asís, Margarita Roberta Isabel Francisca de Paula, Cristina María de la Piedad de Borbón y Borbón, nació el 12 de febrero de 1864 en el Palacio Real de Madrid. Fue hija de la reina Isabel II de España y del esposo de esta, el rey Francisco de Asís de Borbón. El matrimonio tuvo 12 hijos, siendo Eulalia la penúltima de sus vástagos. Según se cree, la infanta, como muchos de sus hermanos, no era hija de rey consorte, aunque éste reconocería a todos los hijos que habría alumbrado su esposa. Francisco de Asís era conocido por ser un hombre muy afeminado, además de ser homosexual. Isabel II fue una mujer que coleccionó muchos amantes, engendrando muchos hijos con estos. Eulalia se convertiría en la hija menor del matrimonio, ya que su hermano pequeño, Francisco de Asís Leopoldo, fallecería a las pocas semanas de nacer. Los historiadores no saben exactamente quién fue el padre de la infanta. Isabel II tenía varios amantes cuando se quedó embarazada de esta princesa. Algunos sostienen que su padre fue el secretario de la reina, Miguel Tenorio de Castilla, que por aquel entonces mantendría una conocida relación amorosa con la monarca, pero la propia Eulalia diría en alguna ocasión que ella podría ser hija del capitán de la escolta real. Según dicen, este hombre era muy apuesto, y la reina Isabel II sentía una gran debilidad por él, compartiendo el mismo lecho en más de una ocasión, justo cuando la reina se quedaría embarazada de la infanta. Los primeros años de vida en la princesa transcurrieron dentro de la corte madrileña. Sería cuidada por niñeras y por hallas, pero cuando tenía dos años tuvo que abandonar España junto a su familia. En el año 1868 se desató una serie de levantamientos conocidos como la Revolución de Septiembre, donde los militares y el pueblo español se levantaron contra la reina. Isabel II fue destranada y tuvo que abandonar España, instalándose con todos sus hijos en París, Francia. La familia empezó a vivir en el Palacio de Castilla, en dicha ciudad, y allí la infante iniciaría sus estudios en el Colegio del Sagrado Corazón. Los infantes convivieron con su madre, mientras que su padre hizo su vida alejado de ellos. El matrimonio se separó nada más ser exiliado y Francisco de Asís se fue a vivir con su amante. Eulalia fue creciendo, convirtiéndose en una muchacha de cuerpo delgado y bien formado. Era de estatura baja como su madre, su cabello era rubio y sus ojos azules. Dicen que tenía cierto parecido con su progenitora, compartiendo algunos rasgos faciales. Fue considerada bella y encantadora, aunque la infanta pronto empezaría a desarrollar un carácter independiente y rebelde. Era muy inteligente y con muchas inquietudes, amaba viajar, la literatura y la escritura. Muchos la consideraban como una dama de extraordinaria cultura. Debido a su fuerte carácter, Eulalia tendió una mala relación con su hermana mayor Isabel, apodada La Chata, llegando a tener algún que otro encontronazo y continuas discusiones. El 25 de junio de 1870, su madre es vicaria definitivamente. Habían pasado dos años desde que habían abandonado España y la reina se encontraba muy triste. Ella se consideraba muy española y amaba profundamente su país. El hermano mayor de la infanta, el príncipe Alfonso, fue reconocido como rey de España en el año 1874, restaurando la monarquía de nuevo. Él pasaría a ser conocido como Alfonso XII, pero pese a esto, solo él y su hermana Isabel regresarían a España. Isabel II tenía prohibido regresar al reino, así que tuvo que quedarse en París junto a sus otras hijas. En el año 1876, Eulalia visitaría junto a sus hermanas y su madre, España, aunque allí solo pasara una breve temporada, regresando enseguida a París, ya que a su progenitora no le gustaba la idea de que su hijo se casase con la prima de éste, María las Mercedes. Isabel II y sus hijas empezaron a visitar más a menudo España, cuando su hijo Alfonso XII había quedado viudo de su primera esposa y se había casado en segundas nuncias con la reina María Cristina de Asburgo Lorena. Por aquel entonces, Eulalia era la única en las hermanas que aún permanecía soltera, acompañando a su madre en todos sus viajes entre España y Francia. Antes de que el rey Alfonso XII enfermase de gravedad y moriese de tuberculosis, ésta había pedido en varias ocasiones a su hermana menor de que se casase, pero a Eulalia no le gustaba aquella idea, no quería someterse a la voluntad de un hombre, quería permanecer soltera lo máximo posible. En el año 1885 su hermano fallecería y la infanta lloró de corazón esta pérdida junto a su madre. Eulalia decidiría entonces casarse, ya que era algo que su hermano quería cuando estaba vivo. El elegido fue su primo Antonio de Orleans y Borbón, hijo de Luisa Fernández de Borbón, hermana de Isabel II. El 6 de marzo de 1886, Eulalia y Antonio se casarían en la ciudad de Madrid. Ella tenía 22 años en el momento a la unión y el 20. Nada más casarse, la pareja pasó su luna de miel en el Palacio Aranjuez. Allí se darían cuenta de que su matrimonio no iba a ser feliz. Antonio era un hombre demasiado inmaduro, era muy mentiroso, mujeriego y además quería una esposa sumisa a la cual dominar. Eulalia era demasiado liberal, independiente, madura y además era feminista. Tras la luna de miel, la pareja viajaría a Francia e Inglaterra, pero finalmente regresaron a Madrid, donde fijarían su hogar. Nada más casarse, Eulalia se quedaría embarazada en su noche de bodas, naciendo unos meses después su primer hijo, Alfonso, que se convertiría en el próximo duque de Galera. En 1888 nacería su segundo hijo, Luis Fernando, ese también llegaría de adulta y en el año 1900. La infanta sufrió un aborto tras recibir la noticia de que su suegro, Antonio de Orleans, había fallecido. La pareja se convertiría entonces en los nuevos suques de Galera. Tras el aborto que sufrió, la pareja empezó a hacer vida por separado, solo reencontrándose en ruinones familiares, actos oficiales, fiestas y banquetes. Finalmente, Eulalia pidió el divorcio, causando un grandísimo escándalo dentro de la corte. Dicen que Eulalia había mantenido un romance antes de casarse con un hombre llamado George Maurice Jantel. Este vivió en París y era dependiente de una boutique. Durante los años que vivió junto a su marido, Eulalia volvió a tener algún que otro apasionado encuentro con este hombre, mientras que su esposo mantenía un amorío con la actriz Carmen Jiménez, apodada la Infantona. Ambos habían sido infieles durante todo su matrimonio. Todo el mundo intentó convencer a la duquesa para que no se divorciase, pero ella aseguró que no amaba a su marido. Declaró a los cuatro vientos que tenía un amante desde hacía años y que Antonio había despilfarrado gran parte de su fortuna junto al amante de éste. El divorcio no fue un camino de rosas, Eulalia fue muy criticada, su marido no se lo puso nada fácil y salieron demasiadas cosas a relucir. Finalmente la pareja firmó un divorcio de manera amistosa, llegando al acuerdo de que ambos se harían cargo de sus hijos por partes iguales, pero finalmente estos fueron enviados a un internado inglés. Nada más conseguir el divorcio, la Infanta abandonó España y se instaló por una breve temporada en París junto a su amante. Después empezó a viajar por toda Europa, visitando muchas cortes, también viajaría a Cuba y a Estados Unidos. Durante esta época ella trataría con la nobleza, la realeza, políticos, escritores y artistas de toda Europa e incluso vivió algún que otro apasionado romance. Por aquel entonces se la empezó a conocer como la Infanta Republicana con sus amistades con políticos de izquierdas. Durante su estancia en la corte portuguesa, ella inició un romance con el rey Carlos I de Portugal hasta que éste fue asesinado en el año 1908. En el año 1911, Eulalia publicaría su primer libro, el cual se tituló A lo largo de la vida. Este escrito fue muy criticado además de ser prohibido en España. Su propio sobrino, el rey Alfonso XIII, lo tacharía de ser un libro inmoral. En el año 1915, escribiría su segundo libro, el cual se tituló la vida en la corte desde dentro, y en aquel mismo año rompería su relación con su amante parisino, dedicándose por completo a la escritura y a pasar el tiempo con sus nuevos amantes. Durante la Primera Guerra Mundial, ella se negaría a volver a España, pese a las súplicas de sus familiares y amigos. Ella seguiría con su vida normal en París. En el año 1921, visitaría España por una breve temporada, pero tuvo nuevos enfrentamientos con su sobrino, el rey Alfonso XIII, y decidió abandonar de inmediato el país. Cuatro años después, publicaría su tercer libro, titulado Cortes y países tras la guerra. En el año 1931, publicó su cuarto libro, donde recogía sus memorias, y por aquel entonces, España se convirtió en una república, siendo expulsada la familia real española del país. Cuando finalizó la guerra civil española en el año 1939, la infanta se instalara en la ciudad de Irún, en el País Vasco, en España. El general Francisco Franco, puso a la disposición de la infanta un coche y un chofer de por vida. En el año 1944, ella escribiría otro libro, titulado Cartas a Isabel II, donde recogía toda la correspondencia que intercambió con su progenitora durante sus viajes por Cuba y Estados Unidos. Un año más tarde, su hijo Luis Fernando falleció en París, pero Eulalia no asistiría a su funeral, y ella aseguraba que la muerte era lo mejor que le podía haber pasado a su hijo, ya que éste había sido muy criticado por su orientación sexual y había derrochado la gran fortuna de su esposa, la cual había abandonado una vez se hubiese quedado en la bancarrota. En el año 1946, escribió otro libro, titulado Para la mujer, donde hablaba del feminismo y de emancipación femenina. En el año 1958, Eulalia sufriría ciertos problemas de salud, recibiendo atención médica a diario en su hogar. Además, sufrió una caída que la dejaría postrada en la cama, sufriendo de inaguantables olores constantes. Finalmente, el 8 de marzo de 1958, moriría por un fallo cardíaco a los 94 años en su casa de Irún, en el País Vasco. Ella murió en compañía de su hijo Antonio, su nuera y sus nietos. Dicen que la infanta murió tranquilamente, sintiéndose muy arropada por su familia. Sus restos mortales descansan en el panteón de los infantes del monasterio del Escorial. Eulalia era una infanta fuera del habitual. Fue independiente, rebelde y amante de la libertad. Ella no sería nada feliz junto a su marido. Jamás quiso atarse a nadie y así lo demostró en cuanto se divorció. Disfrutó la vida de sus viajes. Fue feliz junto a sus numerosos amantes. Amó a quien quiso y vivió a su manera sin dar explicaciones a nadie. Fue muy duramente criticada por su manera de vivir la vida, pero ella hizo oídos sordos, se entregó a los placeres de la vida, vivió como quiso y se dedicó a la escritura que era lo que ella más amaba en el mundo. Fue una infanta rebelde, amada y muy criticada, un arma libre que disfrutó de la vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Eulalia de Borbón. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedís que hiciera un vídeo sobre ella también. Como siempre, me gustaría daros las gracias por seguir al canal. Mil gracias por suscribiros y os agradezco de corazón que vayáis viendo los vídeos que voy creando. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!